La comunidad científica cubana demuestra cada día su potencial en posto a contribuir a la protección y cuidado de la salud de nuestra población. Así se expresó en la facultad número uno de la Universidad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba durante un intercambio de estudiantes de medicina con científicos destacados de Biocuba Pharma y héroes del trabajo de la República de Cuba. Durante el diálogo estuvieron presentes miembros del Comité Provincial del Partido en la provincia, el doctor en ciencias Eduardo Martínez Díaz, presidente de Biocuba Pharma y Santiago Badía González, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. En palabras expresadas por el doctor en ciencias Agustín Laje, prestigioso inmunólogo cubano enfatizó los desafíos que tienen las nuevas generaciones de galenos en el avance de la ciencia desde todos los ámbitos de la sociedad. También el doctor Luis Herrera evidenció en su intervención la importancia que han tenido los científicos de la empresa de Biocuba Pharma, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Laboratorio Farmacéutico Oriente, en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico, aseguramiento de las producciones de medicamentos y vacunas en función de la mejora de la calidad de vida de los pacientes. En tiempos donde los desafíos son constantes debido al recrudecimiento del bloqueo impuesto a la isla, es imprescindible destacar las ideas de Fidel Castro Ruz cuando convocó a convertir a Cuba en un país de hombres de ciencia. En la jornada, el Buró Sindical del Laboratorio Farmacéutico Oriente reconoció a Santiago González Badías, secretario general del Sindicato Nacional del Sector de la Salud. El doctor en ciencias Eduardo Martínez Díaz, presidente de Biocuba Pharma, explicó la seguridad y prestigio a nivel mundial que han alcanzado las vacunas cubanas, donde la provincia santiaguera jugó un rol fundamental en los ensayos clínicos. Además, destacó el cumplimiento de los indicadores económicos que alcanzó el Laboratorio Farmacéutico Oriente con la línea de sueros parenterales y sales de rehidratación oral, productos claves en el enfrentamiento al dengue. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.